Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra en primer lugar la señora Beita Larrangoiti Alizarralde. Arracha Aldeón, buenas tardes, muchas gracias señora presidenta. Más de 40 años después de su aprobación, debatimos la reforma de la llamada Ley de Amnistía para modificarla, pues los grupos firmantes de esta propuesta, así como de otra de similares características para la reforma del Código Penal, hemos entendido necesario revertir la situación de impunidad de los crímenes cometidos por el franquismo. Por medio de la reforma de la Ley de Amnistía, pretendemos impedir que esta sea utilizada, como ha ocurrido en varias ocasiones, para evitar la investigación y enjuiciamiento de crímenes internacionales, mientras que con la referente al Código Penal proponemos la incorporación del principio de legalidad internacional para tales crímenes. Buscamos, pues, modificar los dos impedimentos legales que la Judicatura del Estado viene utilizando para rechazar cualquier denuncia sobre los crímenes del franquismo, dando cauces de actuación a todos los jueces para que puedan abrir causas de investigación sobre tales denuncias y, de paso, colaborar con la justicia argentina por cuanto que es la única causa abierta en el mundo que investiga los crímenes de la dictadura, no con pocos obstáculos por parte española. Así, recientemente hemos pasado de la alegría por la admisión a trámite de la querella presentada por el Ayuntamiento del Gueta a una nueva frustración, fundamentalmente de las víctimas, por su archivo, al igual que ha ocurrido con las querellas de Durango, Iruña, Gasteiz o Arrasate. A pesar de ello, más de cuarenta ciudades del conjunto del Estado han tomado decisiones firmes de seguir adelante con la presentación de querellas criminales. Y estamos seguros de que con la aprobación de esta propuesta de reforma aumentaría el número de ellas. El impedimento de la actual ley de amnistía ha dejado en evidencia que las investigaciones en otros países en aplicación del llamado principio de jurisdicción universal son, a día de hoy, la única vía para la lucha contra la impunidad. La legislación española incorporó en el año 2004 los delitos de lesa humanidad al ordenamiento jurídico español. Y ello da pie a una interpretación interesada de la ley por la que declaran prescritos todos los delitos cometidos con anterioridad. Pero olvidan para ello el principio de legalidad internacional suscrito por el Estado español. El relator especial de Naciones Unidas para la promoción de la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, Pablo de Greif, lo ha señalado en reiteradas ocasiones. Los efectos de la ley de amnistía son incompatibles con los compromisos adquiridos por España, algunos incluso anteriores a su propia aprobación. Pablo de Greif sostiene que la ley de amnistía española acabó cumpliendo las funciones de una ley de punto final que se ha utilizado para archivar prácticamente todos los casos que llegan ante los jueces. Frente a la práctica de otros Estados en los que, aun no habiendo derogado leyes de amnistía, los tribunales han sido capaces de encontrar interpretaciones que no han impedido la investigación y el procesamiento de posibles responsables de violaciones de derechos humanos. Igualmente, el relator especial viene constatando con preocupación en sus viajes al Estado la negativa por parte de las autoridades del carácter continuado de la desaparición forzosa. Ellos se deben seguramente a otro intento por escapar de los estándares internacionales que establecen la imprescindibilidad de los delitos de lesa humanidad en relación con los casos de desaparición forzosa, plazos que empiezan a contar desde el momento que cesa dicha desaparición forzosa, bien cuando aparece sin vida o se encuentran sus restos. Con este panorama, esta realidad está lejos de ser cosa del pasado. Este que les muestro es el mapa de los miles de fosas con asesinados de la dictadura en todo el Estado y creo que es una imagen más que ilustrativa. Esta realidad, que aún persiste y que ha hecho que cuarenta años después sean miles las personas que siguen demandando verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, es la que nos trae al debate de hoy. Es el movimiento memorialista que hizo oídos sordos a los llamamientos al olvido realizados cuando se aprobó la ley de amnistía la que nos enfrenta constantemente al cierre en falso del franquismo. Y es que la ley 46-77 nació de una demanda presente en los últimos años del franquismo en todo el territorio, una demanda de exoneración de las actuaciones relacionadas con la resistencia al franquismo al entender que la amnistía debía excusar de toda responsabilidad penal a quienes fueron castigados o pudieran ser por haberse enfrentado y haber desafiado al fascismo. Esta era la petición por la que muchas personas lucharon y sufrieron represión y algunas fueron incluso asesinadas en las movilizaciones en favor de la misma. Como diría el diputado Letamendía en aquel debate, la amnistía no es un perdón vergonzante a personas a las que se les continúa considerando delincuentes, sino el reconocimiento a aquellas que han puesto todos sus medios para la lucha contra la dictadura. Sin embargo, para el sobreviviente régimen franquista de 1977, la amnistía respondía a la acepción y significado griego en el sentido de olvido y perdón. Y así introdujo dos apartados en el segundo artículo, el EILF, que no estaban contemplados en su redacción inicial, pero fueron impuestos por las fuerzas franquistas concediendo también la amnistía a autoridades, funcionarios y agentes de orden público que heredaba la incipiente y débil democracia. La ley de amnistía lograba así ser fiel reflejo del pacto de Estado que garantizaba la continuidad del franquismo. Un pacto de Estado que, además de llamar al olvido y al silencio, la ley así lograba ser fiel reflejo del pacto de Estado que garantizaba la continuidad del franquismo. Un pacto que, además de llamar al olvido y al silencio en relación a los cuarenta años ya vividos, condenaba a otros cuarenta a las víctimas del franquismo, víctimas que reclaman justicia y no encuentran cauces para ello. Mantienen condenado el propio concepto de justicia universal, a vida cuenta de que se obstaculiza y no se apuesta por cambiar las leyes que impiden la aplicación estricta de la justicia. Ni siquiera la ley de memoria histórica del año 2007 contempla posibilidades de enjuiciamiento de los actos cometidos durante la dictadura franquista, aunque paradójicamente sí considera ilegítimas las actuaciones de sus tribunales y deroga sus leyes. Saludamos, y lo queremos decir claro y alto, las intenciones que puedan tener otras fuerzas políticas que pretendan presentar propuestas de modificaciones significativas de esta ley, en las que esperamos se contemple la exigencia de responsabilidades por todos los crímenes cometidos en aquel periodo y que nosotros sin duda alguna apoyaremos. Saludamos también la actuación de las comunidades autónomas que están aprobando leyes de memoria histórica para dignificar a las víctimas del franquismo en cada uno de sus territorios. Porque queremos recordar que en este Congreso solo se ha debatido y aprobado una única ley de víctimas, la Ley de Víctimas del Terrorismo del año 2011. Nos gustaría ver con la misma premura y contundencia con la que fue aprobada aquella ley que se aprobara también otra para los centenares de miles de víctimas del franquismo que, a pesar de ser reclamada insistentemente por múltiples organizaciones memorialistas e incluso sindicatos y partidos, siguen estas peticiones ninguneadas y totalmente marginadas. No estarían nada mal, la verdad, una ley de víctimas del terrorismo franquista. Es por todo eso que la modificación que sometemos a su consideración entendemos que hoy que llega tarde, pero también entendemos que es la única vía para comenzar a saldar la deuda con la verdad y la justicia con las víctimas del franquismo, pues son estas, verdad y justicia, las únicas garantías de no repetición. Para muchos nunca llegaron la amnistía ni las garantías democráticas, la ley de amnistía fue también una ley de punto final para garantizar la impunidad del franquismo. En una ley que debía de ser de reconocimiento y exoneración para los luchadores contra el franquismo, se escamoteó una autoamnistía para el franquismo. Estamos a tiempo de paliar el daño causado a las víctimas del franquismo aprobando esta proposición y actuando con responsabilidad. Quizás alguien tenga la tentación de desviar la atención sobre otras cuestiones aprovechando que es mi grupo el que plantea este debate, aunque venga con el albal de otros grupos. Me refiero a la ya demasiado manida referencia a lo ocurrido en relación al conflicto en Euskal Herria, venga o no a cuento con el tema que se trata en muchos órdenes del día. Yo les invito a actuar con responsabilidad, a no seguir ahondando en la herida de las víctimas del franquismo y a decir claro a la ciudadanía si se va a seguir apoyando la impunidad del franquismo o se va a contribuir a cambiar las cosas. Quiero finalizar dirigiéndome con todo el respeto, pero directamente a las señorías del Partido Socialista. En primer lugar, no se fijen en mí a la hora de responder a esta demanda. Yo tan solo tenía siete años cuando murió Franco. Fijen su atención en quienes combatieron y sufrieron el franquismo, muchos de ellos desde sus filas. Es perfectamente aceptable que tengan dudas sobre la mejor forma de acabar con la impunidad del franquismo. Ello tiene cabida, como no, en cualquier trámite parlamentario. Nosotros estamos abiertos al debate tanto del contenido como de la forma de hacerlo. Por el contrario, argumentar inseguridad jurídica o defectos de forma para no admitir a trámite la propuesta de reforma que hoy hemos traído aquí es echar más tierra sobre las fosas. Precisamente la reforma de la ley de amnistía nos permitiría acabar con la más absoluta e indefensión e inseguridad que sufren las víctimas, que sufren desde hace 40 años. Algunos, como he dicho antes, ni siquiera pudiendo haber despedido a sus seres queridos. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Tardai Coma. Gracias, señora presidenta. Señorías, no nos duelen prendas reconocer aquí públicamente que tomamos la palabra plena, llenos de indignación, pero más de tristeza. Estamos muy tristes y, además, te repito, no nos duelen prendas reconocerlo ante ustedes, ante miles de familiares de víctimas, ante todas las entidades memorialistas que desde hace décadas trabajan para romper el modelo español de impunidad y homologar la sociedad española a aquellas sociedades que también tuvieron la desgracia de sufrir pasados fascistas, totalitarios y militaristas, que con muchas dificultades han reparado a las víctimas y han hecho prevalecer la verdad y, en definitiva, han fortalecido los valores democráticos venciendo a la banalización, la maldita banalización que existe hoy en las sociedades democráticas en todo aquello que compete a los derechos humanos y a los crímenes de lesa humanidad. Estamos ante una gran oportunidad perdida. Nunca se puede decir que sea la última oportunidad, es cierto, pero aceptarán que estamos ante la penúltima oportunidad. Porque si después de décadas de voluntad de homologar nuestra sociedad al resto de sociedades y no lo hemos conseguido, ni tan solo hemos conseguido hacer una mínima mella ante este muro, muro de la vergüenza que significa la impunidad, porque todas las sociedades, digo, han metabolizado su pasado, algunas juzgando a los verdugos, otras, donde no fue posible, creando comisiones de la verdad. Bien, todas las sociedades han buscado la manera de resolver, metabolizar su pasado, pensando en las generaciones presentes y, sobre todo, pensando en las generaciones futuras. El caso español es un caso anómalo, un caso singular. De hecho, no hay parangón respecto a esta impunidad. ¿Y por qué digo que estamos ante una oportunidad perdida? Fíjense que esta proposición de ley está firmada por grupos parlamentarios que votaron a favor de la ley de la memoria y grupos parlamentarios, como el caso de los republicanos catalanes, que votamos en contra de la ley de la memoria. Es decir, ha sido un punto de encuentro, un punto de encuentro de aquellos grupos parlamentarios que, ciertamente, en el año 2007 tuvimos opciones, todas legítimas, muy, muy distintas. De hecho, nosotros siempre hemos defendido la anulación, la anulación de la ley de amnistía, porque entendíamos, entendemos, seguimos entendiendo, que anular es asumir que, por aberrante, digo que por aberrante, la ley jamás existió y, en consecuencia, los crímenes y los criminales deben ser juzgados. Siempre hemos defendido la anulación frente a aquellos grupos parlamentarios, aquellas fuerzas políticas que pretendían la derogación o la modificación. Y es cierto que nosotros, hoy aquí, haciendo un ejercicio de realismo, nosotros somos firmantes de una proposición de ley que no reclama la anulación, que es la posición republicana desde siempre, sino que nos sumamos a esta proposición, que es punto de encuentro, que insta a modificar la ley preconstitucional del 15 de octubre de 1977, ley de punto final. ¿Modificarla para qué? Para dejar una puerta abierta, una puerta abierta al siglo XXI, una puerta abierta para que se pueda juzgar a aquellas personas o aquellos delitos que sean considerados, que luego, otro debate, deberá discernir cuáles se pueden ser considerados y cuáles no, delitos de deshumanidad. ¿Y por qué digo que es una oportunidad perdida que nos provoca una gran tristeza? Porque hoy, en este Parlamento, existe una mayoría posible, una mayoría para asumir, para admitir a trámite que luego este Parlamento, que es un Parlamento maduro, un Parlamento de una sociedad democrática avanzada, pueda, ante este reto complejo. Es cierto, es cierto, es cierto que posiblemente la técnica jurídica sea muy compleja, no lo dudo, pero no vamos a darnos una oportunidad a nosotros, hombres y mujeres del siglo XXI, ante este reto, no nos vamos a dar una oportunidad a debatirlo, porque, además, si todo apunta que, por desgracia, Ciudadanos y Partido Popular sumarán mayoría absoluta, porque puede ser, porque la ciudadanía es libre, y la ciudadanía es bien libre de votar a Ciudadanos y a Partido Popular. Nosotros lo lamentaremos, pero, oiga, esta es la democracia. Imagínense ustedes una mayoría parlamentaria que es plausible, una mayoría parlamentaria, Ciudadanos y Partido Popular. No habrá ningún resquicio, ni tan solo un solo resquicio, para que podamos asumir este debate. Por esto, yo antes, haciendo un ejercicio, quizás de excesiva sinceridad, les he dicho que subimos indignados, pero la indignación se torna tristeza, una profunda tristeza, porque solamente pedimos al Partido Socialista que asuma, que admita a trámite con su voto esta promoción de ley, que, repito, está firmada por fuerzas políticas que sí avalaron la ley de la memoria. Bien, clamamos y no cesamos de clamar, pero entendemos que debería hacerse, porque, repito, se nos cierra una puerta que quizás no podremos abrirla, corremos del riesgo que ocurra, lo que les he dicho antes, que la correlación de fuerzas cambie dentro de pocos meses. Y si cambia, es evidente, es evidente que la desesperanza cundirá. Y voy a ponerles un ejemplo muy sencillo, que no tiene la magnitud que tiene esta proposición de ley. El último gobierno socialista nos reclamó a todos los grupos parlamentarios que designáramos personas responsables académicamente muy preparadas para poder conformar una comisión de expertos que, a lo largo de los meses, trabajase para concluir qué es lo que se tenía que hacer respecto a Valle de los Caídos. Y nosotros agradecimos al gobierno socialista que también nos asignara al Grupo Parlamentario Esquerra Republicana la capacidad de designar a un experto, puesto que el gobierno de Rubén Zapatero creía que era bueno, y nosotros estábamos de acuerdo con él, que fuera una comisión de expertos plural que alcanzara distintas visiones, incluso académicas e historiográficas. Y al final la comisión concluyó los trabajos. Una vez concluidos los trabajos, fueron pasando los meses, los meses, los meses, y al final nosotros desesperábamos, puesto que veíamos que todo apuntaba que quizás el Partido Socialista no iba a ganar las elecciones, cosa que no deseábamos, porque la alternativa era el Partido Popular. Y nosotros le decíamos al gobierno socialista aprobemos, aprobemos las conclusiones, puesto que si aprobamos las conclusiones y luego tenéis la mala suerte de perder las elecciones, al menos los que vengan se van a encontrar con unas conclusiones aprobadas y será dificultoso para ellos negar una acción de gobierno, puesto que van a heredar unas conclusiones del Parlamento español. El gobierno socialista consideró que no tenía que hacerlo, puesto que esto significaba pagar una prenda electoral. Por desgracia, ustedes perdieron las elecciones, ganó el Partido Popular. ¿Qué ha hecho el Partido Popular durante estos años? Nada. Al revés, fomentar la cultura de la desmemoria y la banalización de los crímenes del franquismo. Esto va a volver a ocurrir. Ocurrirá de nuevo. O al menos existe el riesgo que esto ocurra, puesto que mientras gobiernen ustedes siempre hay la posibilidad que algún día nos pongamos de acuerdo. Por ejemplo, ponernos de acuerdo en asumir, admitir a trámite esta proposición de ley. Pero con ustedes hay esperanza. Con ustedes, las víctimas, tienen alguna esperanza. Con ellos, ninguna. Razón por la cual les pedimos que se esfuercen. Creo que sería muy, muy agradecido por parte de todas las fuerzas políticas de tradición antifranquista y antifascista y democráticas que hoy ustedes aquí admitieran a trámite esta proposición de ley. Nosotros se lo agradeceríamos y de verdad que nos sentiríamos muy compañeros de ustedes en este momento. Muchas gracias. Muchas gracias. En el turno de fijación de posiciones tiene la palabra el Grupo Parlamentario Vasco PNV, el señor Aguirreche Urresti. Gracias, señora presidenta. Señoras y señores diputados. Cuando en octubre de 1977 en esta Cámara se debatió y se aprobó la Ley de Amnistía, el deseo y objetivo de muchos grupos que la apoyaron, entre ellos el Grupo Parlamentario Vasco, su objetivo era, y cito textualmente las palabras del ponente Xavier Arzallus, que ningún vasco y cuando digo ningún vasco podía haber dicho cualquier otro, ningún vasco quedara en la cárcel o en el exilio y citaba además las palabras que había dicho Chiqui Venegas. Como paso previo e inexcusable para acceder a una situación democrática. Esa era la ilusión y esa era la posición. Era un deber y una obligación. Hoy, cuarenta años más tarde, diferentes grupos hemos firmado esta proposición de ley con el objetivo de introducir un párrafo en la citada ley. Un párrafo que pretende enmendar aquello que en su día no fue posible. Aquello que con cuarenta años de retroactividad parece fácil pero no lo fue. Y si no que se lo pregunten a quienes bregaron para que las cárceles del franquismo quedaran vacías de presos y presas que lucharon contra la dictadura. Pero, ¿qué fue de aquellos que murieron sin ver la libertad? ¿Qué fue de aquellos que sin ver la reparación de su honor y de su dignidad? ¿Qué fue de aquellos que vieron sus vidas arruinadas por pensar diferente y que padecieron el doble castigo de la represión y del silencio? Aquellos que lucharon por anhelar la libertad por defender los derechos humanos, por reivindicar la pertenencia a un pueblo. Pero, señorías, ¿qué fue también de aquellos que cometieron asesinatos, tortura y violaciones de derechos humanos con la impunidad que les daba la legalidad vigente y el Estado? Sí, señorías, el Estado. Un Estado dictatorial y franquista, pero Estado. Las autoridades eran de entonces, pero el Estado era este. ¿Qué fue de quienes exaltaron los principios de libertad y prensa, reunión y pensamiento y respondieron con violencia y represión? Pues que quedaron en la impunidad. Con la modificación que se introduce se pretende que la interpretación que actualmente se hace de la ley de amnistía no impida investigar, perseguir y juzgar delitos de genocidio, lesa humanidad, delitos de guerra y otras graves violaciones de derechos humanos. Tal y como se dice en el preámbulo de esta proposición de ley, las interpretaciones que se han hecho de la ley de amnistía han introducido elementos y medidas que no pretenden única y exclusivamente acabar con las consecuencias penales de un hecho, sino que están dirigidas a eliminar su propio carácter criminal, de tal suerte que conforme a dicha interpretación lo que se trata de impedir no es sólo la sanción en sí misma, sino la propia investigación y el juiciamiento sobre ese hecho o hechos, crímenes que en suma se dice que no deberían de perseguirse. Y eso, señorías, es algo que no podemos aceptar. Pero es que además esta modificación que se propone, como se ha comentado anteriormente, responde a indicaciones de informes de múltiples organismos internacionales que han criticado severamente y de forma reiterada que la ley 46.977 se haya convertido en un obstáculo legal que impide la investigación y el enjuiciamiento de los crímenes contra la humanidad cometidos en la dictadura franquista. Muchos han sido las advertencias comisario de derechos humanos del Consejo de Europa, Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, Relator Especial de Naciones Unidas para la Promoción de la Verdad, la Justicia y la Reparación. Pero en este Estado se han hecho caso omiso a esta serie de advertencias muchas veces. Advertencias relacionadas con los derechos humanos siempre, la última la semana pasada. Porque lo que aquí se confronta jurídicamente es la incompatibilidad de los efectos de la ley de amnistía con las obligaciones internacionales adquiridas por el Estado español, incluyendo el artículo 2, el párrafo 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles, señalando que dichos compromisos fueron adquiridos y compromisos que fueron contraídos por el Estado español con anterioridad a la adopción de la ley de amnistía, por cuanto que la ley fue aprobada el 15 de octubre de 1977 y el Pacto Internacional fue ratificado por el Estado español meses antes, en abril de 1977. Y en esta legislación internacional los delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio, así como las violaciones de derechos humanos, están tipificados y asumidos. No podía ser, pues, esta ley un obstáculo para investigar y acceder desde la justicia a las violaciones de esos derechos humanos. Por ello, con la modificación que hoy pretendemos aprobar, la justicia no podrá hacer caso omiso a las diferentes denuncias de colectivos, asociaciones, personas físicas o querellas unitarias que se presenten en torno a tantos y tantos delitos cometidos durante 40 años de oscuridad e impunidad. Desde el bombardeo, saqueo y represión brutal de El Gueta hasta los asesinatos de Vitoria en 1976, pasando por cientos de fusilados, fosas comunes y alejados en cunetas. Los que somos herederos políticos de la represión y el exilio por mantenernos firmes en nuestras convicciones, como lo es mi partido e incluso personalmente nieto e hijo de represaliado y condenado, somos los primeros que no entendemos esto como una venganza ni como un ajuste de cuentas. No, la dignidad y el derecho a la reparación no son venganza, la justicia no es abrir heridas. Si no lo ha sido para conculcaciones de derechos humanos más cercanos en el tiempo que con toda legitimidad se reclaman, no lo son tampoco para estos crímenes que en primer lugar nunca se aceptaron como tales y se puso todo tipo de trabas para ser investigados y aclarados, como lo son en todos los países democráticos. No cabe decir que la amnistía liberó a todos los que pensaban de diferente manera porque los delitos que aquí citamos y deseamos que sean investigados y esclarecidos no son por pensar diferente. No, no, se cometieron desde la impunidad y el poder. Señorías, esta ley que tan importante fue en su momento todos conocemos cómo y en qué condiciones se aprobó bajo la amenaza y la presión de quienes no querían que nada cambiara, de quienes no querían que un futuro en democracia pudiera sacar a la luz las atrocidades que se cometieron. Por lo tanto, se hizo la ley que se pudo y el ejemplo más claro lo tuvimos cuatro años más tarde con un intento de golpe de Estado que aquí mismo pretendía que volviéramos a esa oscura época pasada. ¿Acaso podría alguien poner la mano en el fuego de que esa ley se hizo con total libertad? ¿Sin amenaza velada o directa y sin sospechas de que pudiera tener consecuencias? ¿Acaso lo afirmaría hoy alguien? Por lo tanto, decir que los que están en contra deben de decir si esos crímenes no son delito o si no hay que perseguirlos o si esta no es la mejor forma de hacerlo o si verdaderamente piensan que esa puerta ya se cerró. Por lo tanto, respondamos hoy consecuentemente y hagamos la justicia que no es posible, que nos es posible y rescatemos de la indiferencia, la dignidad y el deber de responder a la asignatura pendiente de esta democracia. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Prendes Prendes. Pedimos amnistía para todos, sin exclusión del lugar en que hubiera estado nadie. Yo creo que este acto, esta intervención, esta propuesta nuestra será sin duda para mí el mejor recuerdo que guardaré toda mi vida de este Parlamento. Estas palabras fueron pronunciadas aquí el 14 de octubre de 1977, el día que se debatía esta ley que algunos quieren hoy demoler. Y fueron unas palabras pronunciadas por el portavoz del Grupo Parlamentario del Partido Comunista y del PSUC, don Marcelino Camacho. Desde luego, yo me siento hoy mucho más cerca de él que de las versiones interesadas que han dado algunos que se quieren reclamar como herederos de él y desde luego no creo que por esta iniciativa lo sean. Miren, hay argumentos sobrados de índole jurídica para rechazar esta iniciativa, singularmente la propia Constitución, que en su artículo 9.3 establece la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. Pero permítanme que no haga hoy ninguna intervención jurídica. Porque esta proposición de ley que se nos trae tiene en su base un profundo contenido político. El profundo contenido político que es demoler una de las bases sobre las que se construyó nuestra transición política. Y por eso no puedo aceptar, no voy a aceptar que se hable en este caso de una especie de salvoconducto de los verdugos que los verdugos exigieron a las víctimas, ni mucho menos. No fue nada de todo eso. No fue una ley de punto final, tampoco como algunos han querido señalar aquí. El objetivo fue muy distinto. Y vuelvo otra vez a las palabras del portavoz del Partido Comunista. Quiero señalar que la primera propuesta presentada en esta Cámara ha sido precisamente hecha por la minoría parlamentaria del Partido Comunista y del PSUC el 14 de julio y orientada precisamente a esta amnistía. Y no fue un fenómeno de la casualidad, señoras y señores diputados. Es el resultado de una política coherente y consecuente que comienza con la política de reconciliación nacional de nuestro partido ya en 1956. ¿Cómo podríamos reconciliarnos los que nos habíamos estado matando los unos a los otros si no borrábamos este pasado de una vez para siempre? Para nosotros, tanto como reparación de injusticias cometidas a lo largo de estos 40 años de dictadura, la amnistía es una política nacional y democrática consecuente para cerrar ese pasado de guerras civiles y de cruzadas. Queremos abrir la vía a la paz y a la libertad. Queremos cerrar una etapa, queremos abrir otra. Nosotros, precisamente, los comunistas que tantas heridas tenemos, que tanto hemos sufrido, hemos enterrado a nuestros muertos y nuestros rencores. Nosotros estamos resueltos a marchar hacia adelante en esa vía de la libertad, en esa vía de la paz y del progreso. Cierro comillas. Estas palabras a las que algunos quieren enmendar la plana hoy en un ejercicio de reescritura de la historia realmente increíble, desde luego, nosotros las hacemos nuestras y creemos que forman parte del acervo político de la sociedad española desde el momento en que fueran pronunciadas en esta Cámara. Nosotros no vamos a desandar ese camino que tanto esfuerzo y tanta generosidad costó iniciar. Miren, el 1 de abril de 1956, precisamente coincidiendo con el aniversario del régimen franquista, un grupo de estudiantes liderados por Jorge Semprung redactó el manifiesto que sentaría las bases para la reconciliación nacional dos décadas después. El documento a cargo del Partido Comunista de España y de la Asociación Socialista Universitaria reunía por primera vez en un solo sujeto las dos Españas de la Guerra Civil. Decía nosotros, hijos de los vencedores y de los vencidos. Nosotros, hijos de los vencedores y de los vencidos. En un solo sujeto por primera vez. Ustedes quieren extinguir ese sujeto hoy y nosotros no les vamos a ayudar. El espíritu de esa generación del 56 lo recogió después Marcelino Camacho y otros oradores en esta misma tribuna. Y por eso no podía haber mejor recuerdo para ellos que el de haber hecho posible la reconciliación entre españoles. Así lo sentían ellos hace 40 años y déjenme que les diga creo que ese es el sentimiento de la mayoría de la sociedad española también hoy 40 años después. no es el sentimiento de revancha que ustedes quieren traer aquí sino el de reconciliación el que sigue primando en la opinión de los españoles. Así lo recogía el CIS en el año 2012 donde señalaba que más del 72% de los españoles cree que la forma en que se llevó a cabo la transición a la democracia constituye un motivo de orgullo. Y miren no es baladí que la historia de nuestro país haya sido trágica a lo largo de tantos años y por eso no se entiende que haya hoy una nueva izquierda que quiera deshacer precisamente aquello que sí hicimos bien y que sirvió para unir a los españoles hace 40 años. Pero miren amnistía no es amnesia en ningún caso. La ley de amnistía no fue como pretenden establecer algunos un pacto de olvido al contrario fue precisamente como ha explicado el profesor Santos Juliá por ejemplo el recuerdo de lo que se quiere olvidar precisamente porque recordaban aquello que querían dejar atrás los españoles de entonces acordaron perdonarse absolverse mutuamente en aras de la convivencia y de la reconciliación y si podemos admitir que unos pusieron más generosidad que otros bueno los vencidos se puede decir que tuvieron más generosidad que los vencedores entre otras cosas porque hay que recordar que la consecución de esta ley fue una larga batalla de la izquierda y muy singularmente también en el país vasco a lo largo del 1977 hay que recordar por ejemplo la semana por amnistía con trágicas consecuencias en el país vasco fue un triunfo de la izquierda aquella ley de la amnistía que ustedes en este ejercicio de eucronía histórica quieren reescribir prueba de ello es que solo la vieja alianza popular se abstuvo en su aprobación fue también un triunfo del nacionalismo vasco señores del PNV fue un triunfo del nacionalismo vasco que propuso en esta cámara también la ley de amnistía y que hoy ustedes quieren demoler usted ha citado unas palabras del señor Xavier Arzayus yo voy a citarle otras de ese mismo día decía él queremos empezar una nueva etapa democrática no venimos con el puñal en la mano ni para rascar en el pasado venimos dijo de cara al futuro a construir un nuevo país en el que valga la pena vivir y en el que todos podamos vivir y miren aquella amnistía benefició también a otro tipo de presos a presos terroristas de ETA del FRAP del RAPO del MPAIAC sí señorías se perdonaron muchas cosas en el año 77 y a cambio de ese perdón conquistamos la democracia y la convivencia pero miren como la portavoz del grupo Bildu ha hecho referencia a las víctimas yo también quiero recordar a las víctimas el 7 de octubre el consejo de ministros el 7 de octubre de 1977 el consejo de ministros aprobó el proyecto de ley de amnistía y al día siguiente ETA asesinaba al presidente de la diputación de Vizcaya Augusto Unzueta y sus escoltas ese es el pago ese es el pago de la generosidad y del espíritu de reconciliación de ETA de ETA y de los asesinos etarras ese es como han pagado permanentemente a lo largo de estos 40 años la generosidad que la democracia española tuvo con ellos en aquel momento y cuando usted hable de memoria dignidad yo también quiero hablar de memoria dignidad y justicia para las más de 857 víctimas para los 16.000 heridos para las 42.000 personas amenazadas que a pesar de esa generosidad que tuvo la democracia española han tenido que pasar un calvario durante toda esa negra historia miren valió la pena valió la pena y en gran medida gracias a la izquierda a la izquierda que hoy reniega de parte de su historia y valió la pena y por eso señores de Podemos de Esquerra Republicana del PNV del grupo mixto que son todos firmantes de esta iniciativa aunque hayan retirado su firma hoy a todos ustedes les decimos no cuenten con ciudadanos para demoler aquello que nuestros predecesores hicieron tan bien y con tanta dignidad nada más y muchas gracias muchas gracias gracias por el grupo Como parlamentario confederal de Unidos Podemos en Común Poder en Marea, tiene la palabra la señora Díaz Pérez. La señora Díaz Pérez. 40 ciudades que hoy están apoyando nuestra ley. Señores y señoras diputadas, intervengo aquí emocionada, interpelada por el aprendizaje de un hombre, señor Prendes, al que tuve la suerte de conocer en mi casa. Un hombre humilde, un trabajador metalúrgico de la Perkins, España. No era un abogado, era un hombre grande, humilde, un hombre que había sido condenado por el vil régimen franquista a 20 años de prisión. Ese hombre que subió a la tribuna hace 41 años a defender la ley de amnistía, que murió pidiendo que se cambiase la ley de amnistía para poder investigar los crímenes del franquismo, se llamaba Marcelino Camacho. Yo lo he conocido en mi casa, señor Prendes, Marcelino Camacho. Ese hombre subió a la tribuna aquí a pedir tres cosas. Por cierto, el único portavoz que lo hizo hace 41 años. Pedir la amnistía política, porque nuestras cárceles estaban llenas de presos y presas políticas. Pero no solo la amnistía política, la amnistía laboral, señor Prendes. ¿Sabe lo que es eso? Cientos y cientos de trabajadores y trabajadoras despedidas por pensar diferente, por luchar contra el franquismo. Eso es lo que defendía Marcelino Camacho. Y en tercer lugar, el único que lo dijo, Marcelino Camacho subió a la tribuna, usted se olvidó, para defender que las mujeres que habían sido condenadas por cometer delitos de mujeres, esto es, el adulterio, salieran también de las prisiones franquistas. Triste ironía, la ley de amnistía se convirtió para Marcelino y para todos y todas ellas en una ley de punto y final. Se convirtió en un escudo para no poder investigar lo que ha pasado en nuestro país. Aquel día de alegría, como usted citaba, se convirtió en 40 años de tristeza, de mentiras y de amnesias. Nunca pensó Marcelino Camacho que nuestros tribunales vulnerasen el artículo 10 de nuestra Constitución. Sí, señores y señoras del Partido Socialista, ese artículo que dice que hay que interpretar las leyes, también la ley de amnistía, de conformidad con los tratados y los acuerdos internacionales inscritos por nuestro país. Sí, señor Prendes, ese principio general de imprescriptibilidad de los crímenes, de guerra, de lesa humanidad y de genocidio. Esto es lo que ha pasado en nuestro país. Esa declaración de Naciones Unidas sobre la imprescriptibilidad también de los crímenes de guerra. Esa vulneración que están haciendo nuestros tribunales de la Convención contra la Tortura y contra el Genocidio. Esa vulneración del Pacto Internacional, como señala recientemente una sentencia del Tribunal Supremo en el año 2012, que puede ser vulnerado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y tantas y tantas resoluciones del derecho internacional. Señores del Partido y señoras del Partido Socialista, señores y señoras de Ciudadanos, hablamos de vulneración de derechos humanos. Nos han dicho que hubo una historia en nuestro país de dos bandos. Dos bandos que cometieron crímenes terribles. Y como habían cometido los dos bandos crímenes terribles, era mejor olvidarse. Nosotras creemos que no. No es mejor olvidarse. Lo más terrible de la aplicación de la ley de amnistía no solo es que impide investigar los crímenes del franquismo, sino que iguala a asesinos y a sus víctimas. Es que nos dice que es igual el torturador que el torturado. Es que nos dice que es lo mismo la violencia, el terror que la educación y la cultura. Es que nos dice que es lo mismo el fascismo que la democracia. Y no es lo mismo el fascismo que la democracia. Es que nos dicen los negacionistas que los verdugos son lo mismo que las víctimas. Nosotras hoy sabemos que no. Las víctimas están ahí arriba defendiendo la legalidad internacional. Y desde luego usted y otros van a impedir que esta ley salga adelante. Y es cierto, el fascismo sacudió a toda Europa. Las dictaduras sacudieron a toda Europa. No hubo una excepción española. ¿Saben cuál fue la excepción española? La excepción española fue la impunidad. Es lógico que todos los regímenes fascistas intentaran, obviamente, conseguir la impunidad. La enorme diferencia es que el resto de los países lo impidieron por su vía democrática. En sus parlamentos impidieron que nunca más se cometiera tamaña barbaridad. Esta anomalía que tenemos en España no es posible en Europa. Sería impensable en Europa tener una fundación Francisco Franco que hiciera a diario apología del franquismo. Sería absolutamente impensable. Y, señor Prendes, no hay nada más viejo que la amnesia. Nada más viejo. Nosotras con esta ley creemos que ha llegado el tiempo de la verdad. Un nuevo tiempo de la verdad. Nosotras creemos que ha llegado el tiempo de un país sin miedo. Un país que reescriba su historia. La historia de verdad. Nosotras creemos que para pasar la página del franquismo es necesario tener democracia. Y es necesario avanzar en la investigación de los crímenes del franquismo. Hablaba Walter Benjamin de la empatía con los vencedores. Nosotras creemos que tenemos que tener empatía con todos los seres humanos. Nosotras creemos que los pueblos tienen que recordar y olvidar cosas juntas. Pero, miren, no podemos olvidar y recordar cosas juntas si tenemos a los muertos en las cunetas. Si las víctimas del franquismo no han podido pasar el duelo. No han podido descansar en paz. En serenidad. Están tirados en nuestras calles y esto merece justicia. Y les decía, esta ley, señor Prendes, no es para mirar el pasado. No es una ley, si me permiten, para mi padre, que sufrió las cárceles franquistas y sus compañeros y compañeras, para todos ellos. Lo es, si me permiten, para mi hija Carmela, para Oliveta, para nuestras hijas, para que cuando estudien la historia de España y estudien el alzamiento militar, puedan decir con orgullo. Aquí estuvo mi abuelo. Señores y señoras del Partido Socialista, permitan que nuestras hijas reescriban la historia de España. Nunca más una ley de amnistía que provoque amnesia por nuestras hijas, por todas ellas, permitan el debate de esta ley. Gracias. 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 Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Cámara Villar. Gracias. 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 Señora Presidenta, señorías. En 1966, Marco Sanna, comunista y poeta, había sido condenado a muerte y sufrió largos años de prisión y torturas. Y afirmaba que la mejor manera de replicar a la exaltación franquista de la Guerra Civil era empuñar la idea de reconciliación nacional, exigir la amnistía general, imponer la cancelación total de las responsabilidades contraídas en uno y en otro campo. No era la insistente voz de Marco Sanna una voz en solitario. Es ejemplo de otras muchas que reflejaron la altura moral que se había venido instalando desde hacía tiempo en el discurso político de los republicanos españoles. Como ha mostrado Santos Juliá en su documentado y apasionante libro Transición, en la transversalidad de los espacios públicos y privados se unían las grandes ideas de amnistía y reconciliación de todos los españoles. El propósito colectivo era claro, instaurar un sistema democrático que trajera la paz y la concordia a España, clausurando definitivamente la Guerra Civil, las dos Españas que tantas veces habían helado el corazón de los españolitos que vienen al mundo, como lamentaba y advertía Machado. El 7 de octubre de 1977 todos los grupos del Congreso, todos, se aunaron para presentar la proposición de ley de amnistía, excepto Alianza Popular, que explicó su voto y se abstuvo, pero no se opuso. Relean, o si no lo han hecho todavía, lean, señorías, la transcripción del diario de sesiones de la celebrada el 14 de octubre de aquel mismo mes. Y ustedes constatarán que aquella ley no fue una ley de punto final, como quieren hacernos creer determinados grupos políticos en su empecinamiento por tergiversar la historia y denostar al sistema constitucional de 1978, al que ambiguamente se viene refiriendo, pretendiendo dañarlo siempre como el régimen del 78. Aquella ley fue el fruto deliberadamente perseguido por unas cortes democráticas que recogieron el eco de la calle. Recuerdo bien, como alguna de sus señorías, aquel lema exigente y esperanzado que tantas veces coreé en manifestaciones y en reuniones universitarias. Libertad, amnistía, estatuto de autonomía. Nunca nadie podrá hacernos creer que aquella ley fue producto de la imposición de élites franquistas y de la debilidad de la oposición política de izquierdas, porque fue obra de esperanza para la reconciliación de un pueblo. Y no lo olviden, en la vanguardia estaban fuerzas políticas de la izquierda, en especial comunistas y socialistas. En estos escaños, señorías, se sentaron para ese debate personas que padecieron y sufrieron prisión, exilio y otras clases de represalia. Socialistas como Alfonso Fernández Torres, Carmen García Bloise, Eduardo López Albizu, Marcelino Camacho. Perdón, socialistas como Eduardo López Albizu, Gregorio Peces Barba, Nicolás Redondo, Enrique Tierno o comunistas, como se ha recordado aquí, Marcelino Camacho, Rafael Alberti, Pilar Bravo, Santiago Carrillo, Dolores Ibarruri o Josep Solé y Bárbara. Podría mencionar más nombres. ¿De verdad pueden ustedes, los que recurrentemente denuestran la ley de amnistía, pensar que vamos a creer que estas personas, algunas de las cuales participaron en la comisión que redactó la ley, eran vicarias, permítanme la expresión, de élites allornadas del franquismo o de la derecha, o simplemente portadoras de la debilidad de la oposición de izquierdas? Manifiestamente no fue así. Entre estas paredes sostuvo Marcelino Camacho lo que ya se ha indicado anteriormente, que la amnistía es una política nacional y democrática, la única consecuente que puede cerrar ese pasado de guerras civiles y de cruzadas. Queremos abrir la vía a la paz y a la libertad. Queremos cerrar una etapa. Queremos abrir otra, nosotros, precisamente, los comunistas, que tantas heridas tenemos, que tanto hemos sufrido. Entre estas paredes sostuvo Chiqui Venegas que nadie crea que hoy estamos concediendo algo. Hoy solamente estamos cumpliendo con un profundo deber de demócratas, con un ineludible compromiso con la libertad. Otras voces entonaron el mismo mensaje y el 15 de octubre se aprobó la ley 46-77 de amnistía por una amplísima mayoría. Señorías, 296 votos afirmativos, solo dos en contra, 18 abstenciones y uno en uno. Señorías, mediante la proposición que hoy debatimos, estamos ante otro intento, uno más, recuerden el año de 2011, de modificación de esta ley, incluyendo un nuevo apartado en su artículo 9, pendiente a abrir la investigación y enjuiciamiento de hechos delictivos a objetos de amnistía. Con esta iniciativa, que vendría a desmontar el concepto de amnistía general y total, entonces querido por la mayoría del pueblo, quedaría por completo desarticulada una ley que fue uno de los grandes pilares del pacto de la transición. Y, señorías, ¿con qué efectividad, qué actos derivados de la ley de amnistía tendrían que ser revisados? ¿A qué sujetos en concreto podría hoy llevarse a los tribunales después de más de 40 años desde la entrada en vigor de la ley y respecto de hechos delictivos que se remontan a la guerra civil y, en todo caso, a una primera etapa de la posguerra fundamentalmente? Sería difícil precisar este ámbito subjetivo, sin duda reducido. ¿Y sería legítima esta justicia selectiva? No lo sería, porque además estaría pretendiendo la aplicación retroactiva de normas penales, lo que, como es bien sabido, estaría proscrito, según el artículo 9.3 de la Constitución, por el principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, como ya se ha recordado, además de haberse afectada la seguridad jurídica, en tanto que este principio ha de ser entendido como la confianza que los ciudadanos pueden tener en la observancia y al respeto de las situaciones derivadas de la aplicación de normas válidas y vigentes. Nosotros estamos trabajando con una perspectiva diferente, señorías, una perspectiva que entendemos mucho más productiva. Nuestra reciente proposición de ley de modificación de la Ley 52.2007 de Memoria Histórica, que tanto se ha citado hoy aquí, a la que se ha opuesto el veto del Gobierno del Partido Popular, es buena muestra de ello, porque permitiría ampliar y establecer nuevas medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura franquista, abriendo políticas integrales de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Por estas razones, señorías, voy terminando. El Grupo Socialista no apoyará la proposición que hoy debatimos. Les pido que recuerden al comunista Marco Sanna, que en víspera de la ley de amnistía decía que era una muestra de generosidad y aún de las más nobles cuando unos hemos pagado ya y a qué precio y otros no las responsabilidades que hoy podemos cancelar para todos. Esta sentencia, creo yo, es compendio de generosidad, lucidez y altura de miras. Porque lo que se pretendía era poner fin definitivamente a la incertidumbre que, en sus propias palabras, bloquea y condiciona la evolución política de los españoles. Hoy estas palabras, señorías, siguen teniendo vigencia a todos los efectos. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Lorenzo Torres. Gracias, señoras presidentas. Gracias, señores diputados. Yo he escuchado atentamente todas sus disertaciones en este tema y no he escuchado discursos no exentos de mucha emoción, desde luego, y mucha pasión. En algunos de ellos también me gustaría que la pasión que tanto se puso para condenar los químenes franquistas, también se pusiera para condenar los químenes de los terroristas de ETA. Pero en esta pasión que ustedes ponen, en esta emoción, yo lo que no encontré es ningún debate jurídico, ningún debate jurídico al respecto, ninguna fundamentación jurídica a lo que ustedes hoy proponen. Ustedes hablan de derogar la ley 4677 de amnistía. Y mi pregunta es, ¿qué ocurriría si derogáramos esta ley? Y yo se lo voy a explicar. No ocurriría nada. Nada. Porque existen otras leyes en nuestro ordenamiento jurídico que también fueron aprobadas por este Parlamento que impiden investigar los delitos del franquismo, más que enjuiciar los delitos del franquismo. No se olviden que estamos en una sociedad democrática, una sociedad donde el derecho tiene una importancia brutal y aquí nosotros somos los que hacemos el derecho, somos los que hicimos el derecho, somos los que nos dotamos de las normas jurídicas. Y nosotros hemos votado una Constitución que dice que no se puede aplicar la ley penal más desfavorable, con lo cual a los hechos anteriores a la Constitución, si se cambia la ley, no se pueden perseguir, no se pueden aplicar penas a esos hechos. También hablamos de la prescripción, que es muy importante, si son o no imprescriptibles. En el año 2003, en este Parlamento se aprobó una ley, el Código Penal, donde declaraba que los delitos, este tipo de delitos, no prescribían nunca. Pero a partir del 2003. Y ha habido una interpretación del Tribunal Supremo diciendo que no se puede aplicar a los delitos anteriores al 2003. Por lo tanto, los delitos cometidos en el franquismo, por el paso del tiempo, también estarían prescritos. Pero de esto nadie habla, porque queremos hablar de lo de antes, queremos hablar con pasión, queremos tergiversar incluso la historia. Aquí alguien hablaba de escribir la historia, y yo creo que más que escribir la historia es tergiversarla. Por supuesto que nosotros también queremos que la gente, que las personas, las familias que han sufrido represión por culpa de sociedades políticas, o que tienen muertos en la cuneta, los entierren. Pero una cosa es eso, y otra cosa es decirles y mentirles diciendo que los autores pueden ser perseguidos. Es más, les voy a decir una cosa. Yo eché cálculos de las personas que cometieron estos delitos, que ustedes suponen qué edad tendrían ahora. Desde el año 77 han pasado 40 años. Desde la guerra civil, 40 años más. Al cometer los delitos, tendrían que tener 18 años como mínimo, porque no tendría que aplicarse la ley del menor. Esto sí que sería una banalidad, señor Tardá. Esto sí que sería una banalidad. Entonces, estamos hablando de gente de 98 años. De 98 años que ustedes quieren iniciar procedimientos penales contra ellos. Yo no sé si queda alguno. Pero a la gente hay que explicarle. Hay que explicarle que una cosa es la emoción, otra cosa es la pasión y otra cosa es la legalidad. Y con la legalidad en la mano, ustedes saben, como yo y con la cuestión, que estos delitos no se pueden perseguir. Dejen de engañar a las personas, porque están jugando con sus sentimientos, están jugando con sus emociones y no se merecen esa falta de respeto por parte de ustedes. Miren, ustedes, señores de Podemos, ustedes son uno de los que proponen esta demanda, perdón, esta petición. Yo ya sé lo que ustedes proponen, ustedes buscan, ustedes como siempre buscan el tuit. Seguramente ya lo estarán escribiendo. Seguramente están escribiendo. El Partido Popular se va a oponer a que se revisen los delitos o que siempre llegan los dedos al franquismo. Miren, nosotros no nos vamos a oponer a eso. Nosotros estamos hablando de la legalidad vigente. Estamos hablando de la Constitución. Estamos hablando del Código Penal. No de eso que quieren ustedes, que siempre son la política del tuit. Sin profundizar, siempre se quedan en la superficie. Y, señor Tardá, usted dijo que venía lleno de indignación y de tristeza. Le aseguro que muchas veces que escuché a gente de su partido hablando aquí, yo también me indigné mucho. Yo y casi todos los presentes. Entonces, para hablar de indignación, yo creo que tenía que hacer antes una reflexión. Mire, yo he visto lo que usted propuso en los últimos plenos. Que se quitaran los índices nobiliarios, que se quitaran el delito contra la patria. Hoy trae esta ley también que propone, que sabe usted que no tiene ningún recorrido, porque no puede basar nada, porque hay otras leyes transformativas que impiden la persecución de estos delitos, pero lo trae aquí. Eso a mí también me indigna. A mí me indigna ese engaño que se están haciendo a los ciudadanos. Y tristeza, sobre todo, por sus comentarios. Y tristeza por todo lo que estamos viendo aquí en este Parlamento. Mire, decía uno de los intervinientes que no habíamos superado, que con la ley de esta de punto final, que no es ley de punto final, según esta ley de amnistía, mejor dicho, que era la asignatura pendiente, la asignatura pendiente de los españoles. Yo creo que la asignatura pendiente de los españoles no es haber aprobado esta ley, esta ley que nació del consenso, esta ley que nació por petición de la gente en las calles. Ustedes, yo participé en esas manifestaciones, era jovencito, pidiendo la amnistía. La primera se hizo en La Coruña, en el año 76, si no lo recuerdan, una amnistía parcial, ciudadana que yo soy parlamentario. La segunda se hizo en el 77. Salimos toda la ciudadanía a la calle pidiendo esa amnistía, porque queríamos, queríamos construir, queríamos construir, queríamos hacer democracia. Y gracias a esta amnistía, y gracias a esto, salió la Constitución. Yo ya sé que a ustedes la Constitución no les gusta. Yo ya sé que en el fondo lo que entiende usted, lo que quiere usted torpedear con esto, con esta petición que hace hoy, con esta formulación de esta oposición de ley, es la transición y con ello la Constitución, porque no les gusta la Constitución. Hay un artículo que dice que la unidad de España se basa en la Constitución. ¿Me entiende? Pero yo les voy a decir, frente a eso, nosotros lo que tenemos siempre es la mano. Tenemos la mano a las víctimas. Nadie impide que se investiguen los delitos. Pero lo que no podemos decir a la gente es que se van a perseguir o que se van a enjuiciar a las personas o autores porque las otras leyes lo impiden. Y esas leyes también están vigentes y fueron aprobadas por este Parlamento Español. La reconciliación no se basa en la persecución. La reconciliación se basa en la verdad, en tener la mano y decir, aquí estamos todos para buscar soluciones, pero nunca, sobre todo, para crear problemas. Y sobre todo, no para olvidar, pero no para recordar con rencón y con odio. Muchas gracias. Gracias.